Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llamas Después del uno cambia en el acalmo Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer Quizás si yo es que te fallo Quizás dime un muerto, no Mejoras nada, dímelo Te tengo que hacer la solución Libérame de esta presión Porque no hay nada como tú en el mundo entero Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Que tú no hay nada, dímelo Que quiero sentir mi radio Para mí la solución Libérame de esta presión Que mañana te voy a hacer pa' que vuelvas conmigo Que me lo